En una entrevista recuerdo que me preguntaron que con quién iba a dejar a mi hija, por ejemplo, si yo trabajaba. Me han preguntado si tenía pareja, que eso me parece un poco raro. Ah, sí, me preguntaron que a quién votaba. Ya lo ven, no siempre es fácil enfrentarse a una entrevista de trabajo, pero hay una regla de oro que es acudir preparado y saber cómo responder a las preguntas que puede hacer el reclutador. Hay algunas que suelen repetirse con mucha frecuencia. Los nervios nos pueden jugar una mala pasada e incluso dejarnos sin hablar o sin saber qué contestar. No tengo ni idea, es que no lo sé. No tengo ni idea. Para evitar justamente esto, lo ideal es prepararse la entrevista con antelación. Intentar saber a qué empresa vas, si tienes la información, tener claro a qué puesto de trabajo vas y repasar aquellos aspectos de tu trayectoria personal que tengan mayor relación con el puesto de trabajo. Una de las preguntas típicas es cómo se mantiene actualizado en su trabajo. Y para estar al día muchos coinciden. Informándome online o buscando cosas, leyendo, hacer cursos. Me gusta leer sobre mi trabajo. Otra cuestión habitual es cómo se dirigirían a su jefe. Y es que este a veces se impone. Me daría cosas. Y lo ideal es... Ver si la persona tiene recursos para manifestarlo con asertividad, con cierta contundencia, pero sin resultar agresivo. Algunos han vivido situaciones verdaderamente complicadas en el trabajo. Teníamos, por ejemplo, en la oficina dos patos. Iban por los rincones. Y por ello en una entrevista también nos pueden preguntar cómo actuamos ante situaciones así. Y recordar alguna en la que actuó de determinada manera para comentárselo al entrevistador. Y recuerden, si le preguntan por su vida personal no tienen por qué contestar. Esta información no es importante para evaluar la capacidad ni el posible rendimiento del candidato.